La Feria de Competitividad 2016 se apertura en la Expo Marc de San Marcos, donde se busca que los productores locales den a conocer los productos de buena calidad y a mejor precio. Se hizo la inauguración oficial con presencia del señor gobernador y algunas otras autoridades. También estuvo la Junta Directiva de la Mesa de Competitividad. La intención es promover el producto local, en este caso los empresarios locales, algunos son productores, otros son distribuidores. La intención es poder ir motivando al empresariado local y poder motivar a aquellos emprendedores que de una u otra forma tienen la iniciativa de generar algún producto, de fabricarlo o de distribuirlo. Ahorita tenemos 15 personas que están en los diferentes stands. Ustedes cuando vengan aquí a la feria, específicamente a la exposición, se van a dar cuenta al inicio o al ingreso que están las diferentes personas o familias que están realizando el proceso tanto de productividad como de comercialización. La intención primero es llevar a vista y a oídos de la población marquense y sanpedrana o específicamente del departamento de San Marcos, todas las artes, las iniciativas de producción que tienen las personas. Reportan para Cuatro News, Vilmer Fuentes y Ericsi Fuentes.